Looney Tunes presenta, simplificando los deportes, gimnasia. Déjame contarte cómo me volví un gimnasta de talla mundial. Al empezar en la gimnasia, creí que solo se debía dominar un buen truco. Muy bien, conejo. ¿Así que crees que eres un gimnasta? Soy gimnasta nato. La gimnasia es más que buenos trucos. ¿Crees que puedes con esto? Sí, ve muy alto, pero... Veamos qué es lo que tienes, conejo. ¡Adelante! ¡Voy a lograrlo! Los gimnastas necesitan más que buenos trucos. ¿Más? Nos encantan los gimnastas por sus piruetas en el aire, pero nada de eso sería posible sin fuerza, poder, resistencia y coordinación. La fuerza y el poder para saltos explosivos y veloces. La resistencia te mantiene alerta y preciso durante largas rutinas. Y finalmente, la coordinación. Si esos saltos y giros fenomenales te parecen difíciles, ahora intenta caer sobre tus pies y no sobre tu cara. Veamos si ya estás listo. ¡Aquí voy! ¿Lo hice? ¡Dígale! Ten. Una para ti, el resto para mí. ¿Qué? ¿No creíste que te iba a estar entrenando gratis, o sí? ¡Suscríbete al canal!